Sin querer intrometerme en otra provincia o en otro gobierno, pero sí quiero hacer algunas apreciaciones, más allá de las que hizo el senador Calabro. Y sí, por ejemplo, sacando lo que para algunos dio inicio a lo que pasó en Jujuy, un reclamo justo de nuestros docentes y a nosotros nos tocó también en nuestra provincia. Y nosotros a veces esgrimíamos algunos fundamentos, como por ejemplo que tenemos los sueldos mejores pagos a nuestros docentes. Y después corroborando eso con algunos docentes conocidos que trabajan en Jujuy, claro que era verdad. Y entonces el pedido de los docentes jujeños era el equiparar a las paritarias salteñas. Veían como un sueño. No lo pudieron lograr. Y saltaron otras situaciones. Y yo particularmente quiero hacer mención a lo que ya ha conocido como el corte de ruta en Purmamarca, a la cual se sumaron después varios otros cortes. Y particularmente ahí ya se referían a la reforma de la Constitución. Yo no soy constitucionalista tampoco, pero creo que todos los argentinos nos regimos por nuestra Constitución Nacional. Y en nuestra Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 17, ya que están plenamente establecidos los derechos de las comunidades indígenas. Y la Constitución Nacional también dice que las provincias pueden ser concurrentes a esos derechos. Y ahí me hago eco de las palabras del senador Calabro que decía esto de la bicameralidad. Siempre es bueno tener dos opiniones, dos visiones. Les voy a contar algo. Creo que el diputado de Iruya y el senador de Iruya no tenemos la misma visión, siendo del mismo departamento, defendiendo los intereses de Iruya, los dos. Y sin embargo, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de defender Iruya, no son de la misma manera. Entonces, menos un sistema unicameral donde hay una opinión, donde no hay posibilidad de revisión, donde no hay posibilidad de una segunda opinión, donde si te has equivocado, no hay la posibilidad de que otro par legislador tenga la posibilidad de corregirte o de ver ese desacierto, ese error. Y entonces, en esto del derecho indígena pasa lo mismo. Si bien hay constituciones como la nuestra, que claramente reconoce derechos indígenas, también es bueno que Nación también esté ahí con su mirada. Porque a veces podemos creer que nuestro gobierno puede tener las mejores intenciones y el que viene después. Entonces, mejor siempre va a ser esto, de que las dos partes tengan que ver siempre este. Por eso el RENACI a nivel nacional, el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y en la provincia, por ejemplo, en Salta, la Dirección General de Personas Jurídicas hacen un trabajo conjunto. Y hay menos posibilidad de error. A veces es más burocrático, a veces con más demora de tiempo, pero hay menos posibilidad de error. Pero posiblemente de otra manera se pueda hacer bien las cosas. Está claro que en muchos casos no ha sido así. Entonces, los que se manifestaban ahí eran miembros de comunidades muy alejadas de la propia Purmamarca o de la propia quebrada. Y para ellos no es fácil dejar lo poco que tienen sus sembradíos o sus cuatro o cinco llamas, cuatro o cinco ovejas para venirse a reclamar lo que es suyo a la quebrada. Caminar días. Y si lo hacen es porque realmente creen en eso. Me ha tocado estar ahí en el corte de Purmamarca. Escuchar a los hermanos, compartir con ellos. Saber también que me ha tocado marchar y que me ha tocado manifestarme para que muchas veces seamos escuchados y muchas veces así podamos resolver nuestros problemas. ¿Cómo no se van a movilizar si están tocando sus tierras? Lo único que tienen quizás y que por ahí por ese desconocimiento muchas veces no tienen los títulos comunitarios o siquiera no son los titulares registrales pero sí tienen el ánimo de dueño. Han vivido por siglos en esas tierras. Entonces, lo que se llaman claros actos posesorios. Hace muchos años, señor presidente, comenzaron a ver que las tierras fértiles, las tierras lindas, las tierras que iban a darle bienestar, riqueza, abundancia, eran las de la pampa húmeda, las tierras llanas de la Argentina. Y total, los indios están allá en los cerros, allá en las quebradas, que vayan a vivir ahí, total, ¿para qué necesitamos eso? Y hoy día ya vienen, se han dado cuenta que también nuestros cerros, nuestras quebradas, también tienen riqueza. Ahora ya no es la agricultura, el criar las vacas, ahora ya van por otras cosas. Y no les importa. Hoy día uno ve con mucho dolor, de un lado y del otro. Defienden sus intereses, sus ideologías, pero creo que más sus ideologías, creo que defienden sus intereses particulares, sobre todo lo de poder. Hoy día ya nos ven a la puna, nos ven a nosotros los collas como algo pintoresco, algunos con ropas muy coloridas, ni siquiera eso entienden. Nosotros, los que vivimos en los cerros, sabemos por qué usamos ropas coloridas y no grises o marrones. Nos perdemos de esa manera, nadie nos ve. Hasta en eso se demuestra inteligencia de nuestros paisanos. Pero vienen los otros ya, nosotros somos figuras decorativas. Nuestras fiestas son un mero acto pagano, incluso algunos dijeron folclórico. Ya no nos respetan. Por supuesto, para el discurso demagógico, ahí estamos, ahí somos los pobrecitos, los que necesitamos protección, los que necesitamos derechos, los que necesitamos asistencia. Ahora vienen por nuestras tierras, ahora vienen por nuestro litio y esta es la causa fundamental de lo que ha pasado en Jujuy. Entonces, lo que estaba pasando y todo como después ha sucedido que pareciera que se había cerrado la convención constituyente y después parecía que se abría de nuevo y parecía que, no sé, yo estas cuestiones, no las entiendo la verdad, pero bueno, se cambia una cosa, se saca otra, se reconoce que la Constitución Nacional está por encima. Se dice que hay más de 400 comunidades, pero se ha consultado a 156, pero no te muestran las actas del consentimiento. Y uno ve a los hermanos tratándose a hacerse escuchar y uno ve como el domingo ha sido tremenda la represión y después dicen que han llamado al gobierno nacional para pedir su intervención y que se ha negado para que no intervenga a Gendarmería. Después dicen que han venido gente de Buenos Aires, pero tenemos intendentes juzgueños que han estado pagando para que vayan a la manifestación y si les agarraban tenían que decir que eran de Buenos Aires. Entonces, se han infiltrado en nuestras comunidades y nosotros, entonces, los de Iruya, por ejemplo, debemos hablar como collas. Para nosotros no hay límites. Lo que pase en las comunidades de Jujuy irremediablemente va a pasar en nuestra Puna, va a pasar en nuestro Iruya, en nuestro Nazareno, en nuestra Santa Victoria. Por eso hoy día hace falta manifestarse en esto porque lo que pasa en nuestras comunidades en Jujuy va a pasar también después. Es muy posible que pase. Nosotros, por supuesto que repudiamos todo lo que ha pasado a la represión y hacemos un llamado, ¿no? Hacemos un llamado para que se instale, pero un diálogo verdadero, un diálogo que sea capaz de escuchar todas las voces, pero realmente escucharlas, no solamente para decir que las escuchamos y después no hacer nada, no cambiar nada. Por supuesto, siempre vamos a estar en contra de los hechos de violencia, vamos a estar en contra de aquellos que utilizan la violencia, los enfrentamientos, los recursos o las conductas que tiendan a romper la paz social. Pero, este, con mucho dolor hemos visto como hace un rato decían, nuestros hermanos de la quebrada y de la puna han tenido que festejar el Inti Raimi luchando, peleando. Se han escuchado tantas cosas y se han dicho tantas cosas en estos días. La única realidad es que ha habido represión, que nos, me solidarizo en nombre de todas mis comunidades de Iruya con las comunidades que han participado en el tercer Malón de la Paz, así se ha denominado esta gran manifestación. Después se han sumado otros grupos que, que, que bueno, habrán estado o no, habrán sido de ahí o no, pero creo que, este, yo particularmente he querido referirme a las comunidades indígenas porque somos las que, las que en esta ocasión han intentado violentar no solamente con las armas, no solamente con la represión, sino también a través de la modificación de constituciones, a través del desconocimiento de la constitución nacional, a través del desconocimiento de la Declaración Universal de los Derechos de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas o del Convenio Internacional 169 de la OIT al reconocimiento de un montón de leyes que así que tienen el carácter de ley nacional, o sea, ley superior a algunas normas que han intentado soslayarlas y total quizás no pasaba nada, ¿no? Con la traición, por supuesto, de muchos hermanos que ha sucedido desde 1492 para acá, ¿no? Siempre la mayoría luchando y algunos traicionando para cuidar sus pequeños privilegios. Y por último, señor presidente, hace un rato el senador Rosso hacía mención al Día de la Patria, a esos que han peleado por nuestra patria, y siempre los que han peleado por la patria, yo decía, por ejemplo, en el ejército de Belgrano, en la campaña del Alto Perú, o de la lucha de guerrillas del general Güemes, siempre estaban en los collas, pero no atrás, dirigiendo de lejos, en las vanguardias, siempre parando las patas primero. Y en cambio, aquellos que siguen buscando hasta ahora el bienestar, aquellos poderes económicos, no, ellos no peleaban nunca han peleado por la Argentina, ellos no, jamás, mandaban a sus sirvientes, a sus esclavos, pagaban para que otros peleen, supuestamente peleen por ellos, no, ellos jamás se han manchado las manos con sangre, jamás han peleado por esta Argentina, jamás les importa, solamente ven, ven monedas, ven plata, ven dinero, en toda la Argentina, así que ojalá, un llamamiento, para que todos construyamos una Argentina cada vez mejor, 40 años y pareciera que algunos creemos que somos más vivos, algunos creemos que somos mejores políticos, haciendo algunas travesuras, instalando un montón de cosas en las comunidades y eso, y eso para algunos parece que es bueno y hay mucha gente que cree que eso es bueno, creen que el que miente mejor es mejor político, creen que el que promete no es más vivo y la verdad que se ha ido dejando de lado la palabra, así que por eso un saludo a los maloneros del tercer malón de la paz, a los cuales se han sumado muchísimos hombres y mujeres de la Coyamarca y ojalá que de aquí hago un sincero llamamiento al gobierno de la provincia de Jujuy, ojalá se tengan la suficiencia hombría de bien a ese pueblo que también los votó, sepan escucharlo, sepan retroceder cuando haya que retroceder, sepan reconocer errores cuando haya que reconocer y sobre todo no les quiten más derechos a mis hermanos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor señor.